Música La verdad que este tipo de eventos me parece que están muy buenos todos los años nos traen una propuesta distinta, siempre con mujeres muy desafiantes Está bueno para conocernos entre todas y tener estas instancias de intercambio que te permiten inspirarte y sacar ideas y cosas de cómo las demás llegaron a donde llegaron y qué caminos tomaron Estuvo bueno esto de intercambiar con otra chica que no conocieras una experiencia de cambio y tomar el valor que tuvo la otra chica en esa experiencia de cambio, eso es muy enriquecedor Hay una evolución clarísima de que desde el 2010 al 2016, que es el último número en todas las áreas se fue incrementando las mujeres Está muy bueno el tema de proyectar a futuro ser 50 y 50 me parece súper favorable no sólo para la compañía sino también para nuestro género con todas las experiencias que vivimos hoy en día, no sólo en nuestro país sino a nivel mundial A mí no me incomodo trabajar con hombres pero sí es lindo que cada vez somos más mujeres y está bueno, está bueno porque es diferente tener una amiga que haga un compañero de trabajo La consigna me parece muy fuerte, sea audaz para el cambio, atrevete, animate, accioná no seas siempre complaciente sino accioná, hace lo que quieras, atrevete y bueno y apoyate en otras mujeres o en otros hombres que te estén ayudando y te estén llegando para adelante ¡Gracias!